Así es como me gusta Guadalajara, por eso vengo Y hoy que llegamos, hoy me recibió Guadalajara con esta magnífica tormentona Aquí en mi avenida Presa Osorio Chulada de lluvia, chulada de agua Aunque aquí estoy en una cenaduría, no me voy a poder ir a la casa hasta sabe cuándo Y aquí es bajada, toda el agua va hacia mi casa Yo no sé cómo vamos a cruzar Aquí nos vamos a tener que quedar a dormir, yo creo A lavar los platos, aquí ya dijo el joven Gracias Gracias Gracias